Y vamos a ver las imágenes que llegan desde Salta porque Central Norte consiguió el ascenso del Torneo Federal a el Estadio Padre Marte Arena, colmadísimo, con más de 20.000 espectadores para esta final de vuelta del Torneo Federal Amateur. El triunfo de Central Norte en la ida ante Guaraní Antonio Franco le daba la gran posibilidad al conjunto salteño de conseguir el ascenso y de esta manera sostener la plaza de Salta en el Torneo Federal A, ya que en esta temporada habían descendido Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro. Un partido de trámite parejo hasta que va a llegar el gol de Diego Núñez, ingresando por el medio. Toquecito para el gol, locura en la provincia de Salta porque uno de sus grandes equipos consiguió el objetivo de dar una vuelta olímpica y salir campeón. Felicitaciones para los hinchas de Central Norte que van a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino de esta manera llega a su final, el Torneo Federal Amateur.